Muy buenas noches, gracias que nos acompaña el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz y cuatro periodistas que están frente a usted, a Ocho Colón. ¡Gracias por ver el video! Hoy nos acompaña el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín. Querido diputado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Estamos aquí esperando los comentarios de ustedes por los sucesos ocurridos el día de ayer en el Congreso del Estado. Permítame presentar a los periodistas y ya abordaremos el tema de temas que será trigonometría. Ah, no, no se me dice el tema, no. Ese no será el tema. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias. Buenas noches, bienvenido. Gracias a Adriana Sánchez Cano y a Piedad Pérez Morales que nos acompañaron hace ocho días. Iván Peralta, un abrazo desde el puerto. Mario Lozano, qué gusto. Igualmente, Rapses. Gracias, diputado, bienvenido. Gracias, gracias. Buenas noches. Naldi, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Siempre es un gusto cada semana. Don Jair, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Don Rapses, buenas noches. Diputado, don diputado, compañeros. Don Jair García. Buenas noches. Muchas gracias que nos acompaña. Ya sabe que el tema es obligado. Es lo que pasó el día de ayer. Hace prácticamente 24 horas estábamos hablando de la lista del Orfis y de otras cosas. Y llegó la tarde a eso de las 16 horas y sesionó la permanente. Y el único punto del día fue remover al fiscal. La pregunta, a ver, directamente, diputado. ¿Es legal lo que se hizo? Sí. Un albazo. ¿Qué pasó ayer? No, claro que es legal. Primero que nada, hay que aclarar muy bien esta situación. Mucha gente dice que es ilegal, que tenía que ser en pleno, que tenía que ser en sesión. Un caso como este, si hubiera sido un juicio político, debió de haber entrado en sesión. Pero lo de ayer no fue un juicio político, ni fue destitución del fiscal. Fue una separación. Y la separación sí estaba contemplada dentro del órgano fiscal, perdón, del Congreso permanente. Entonces, sí se pudo haber hecho. De hecho, lo marca el artículo 121, es el que marca que cuando un servidor público no cubre ciertos requisitos, el órgano permanente lo puede hacer. Entonces, bajo esa línea lo hicimos. Lo que se hizo, acontenció el día de ayer, jurídicamente sí es procesable. ¿No hay entonces temor de que Winkler esté ya preparándose en dos amparos, si no es que ya los puso, y que pueda echar abajo, o el grupo legislativo del PAN pueda echar abajo este, bueno, quitarlo provisionalmente y también la designación que hicieron? Bueno, primero que nada, hay que decir que ellos están en todo su derecho de presentar los amparos que quieran. También, que quieran, perdón, también podemos decir que el fiscal tiene derecho de audiencia también. Nosotros no estamos cerrados a eso. Lo vuelvo a repetir, lo que nosotros hicimos ayer fue una separación, no fue una destitución, fue una separación y el fiscal se puede amparar y puede hacer lo que él jurídicamente crea correspondiente. El Congreso del Estado está a puertas abiertas, como en el caso del Ayuntamiento de Mistla, también pasó lo mismo y nosotros dimos una apertura total, ellos deciden. ¿Qué tan provisionalmente es la destitución o la remoción del fiscal Jorge Winkler? ¿Y qué pasaría después, entonces, cuando ya se compruebe, se analice, se justifique, ¿cómo sería el proceso de selección del próximo fiscal o habría la posibilidad de que se ratifique a Verónica Hernández? Bueno, aquí en este caso, hay que decirlo, la nueva no es una fiscal, es una encargada de ahorita... De despacho. De despacho. Es una encargada, hay que hacer la aclaración. Es una encargada, puede ser un mes, dos meses, tres meses o hasta un año, no sé. El tiempo no lo tengo yo bien definido, pero en su momento, cuando hay que poner al fiscal de manera ya permanente, pues tiene que hacerse el proceso normal, se tiene que hacer una votación en sesión y ahí una convocatoria, y pues perfilando los... ahora sí que las mejores personas del Estado de Veracruz que puedan cumplir con ese requisito, porque así queremos nosotros que el fiscal sea de Veracruz. Pero que no va a ser fiscal carnal. No, para nada, nada que ver, también aquí lo aclaramos, o sea, conocemos a la licenciada que entró ahorita, pero no tenemos ningún vínculo para que sea favorecido alguien del gobierno o nosotros mismos como diputados. Lo que nosotros estamos buscando en Veracruz es que haya ya de verdad una justicia. Los veracruzanos y las veracruzanas necesitan de verdad que haya un órgano fiscal verdadero. Ayer leíamos, ayer en la mañana también las notas de que ocupábamos los últimos lugares. Esa es una realidad que están viviendo los veracruzanos. Transparencia cero puso eso. Así es. Transparencia cero fue la que manejó esta información, pero en realidad es algo que sí nos duele. Si nos duele las víctimas, nos duele que los veracruzanos ya no puedan salir a las calles como antes. Nos duele. Yo soy oriundo de un pueblo que se llama Guayapán de Ocampo, pero en realidad vivo en la ciudad de Coaxacualcos. La ciudad de Coaxacualcos es una tristeza. Los centros comerciales totalmente cerrados. A mí me duele en lo personal mucho lo que sucede en Coaxacualcos, Veracruz. Tengo un amigo que fue asesinado. Yo también sufrí secuestro en la ciudad de Coaxacualcos. Entonces, esta situación de la delincuencia y del órgano criminal no es algo que está sucediendo en este gobierno. Como muchos lo quieren hacer ver, es falso. La delincuencia viene desde muchos años atrás. A nosotros nos está tocando hacer cambios. Y yo lo dije desde que entré. Nosotros no venimos aquí a tocarnos el corazón ni a hacer tratos con nadie, ni menos con los grupos delictivos. Señor diputado, para ir dejando bien claro e ir quitando estos asegúnes de que si fue legal, que si no fue legal, que si lo pescaron de un lado o del otro, ¿cómo es que se entera la legislatura local que no tiene los exámenes de control y de confianza, que no está inscrito para poder ser mando, que es objeto de la separación temporal del cargo? ¿Y qué sigue en el proceso legal en el Congreso? Bueno, como nos enteramos nosotros, empezamos a hacer una investigación y empezamos a mandar, con el cuerpo jurídico, empezamos a mandar las solicitudes a las diferentes dependencias en la Ciudad de México. Y en todas salió que el fiscal no había presentado ninguna evaluación de confianza. Él dice que sí las tiene. ¿Ya se las presentó? Exactamente, que las presente. Si las tiene, que las presente. ¿Ya los buscó? Nosotros tenemos ya, pero nosotros tenemos los oficios. Desafortunadamente no los podemos presentar porque es un delito también. Entonces no los podemos presentar. Pero yo sí vi los oficios y le puedo decir que no pasó ninguna evaluación. Y le puedo decir a los ciudadanos veracruzados que no es justo que hayamos tenido durante tres años un fiscal espurio. ¿Pues era ilegal si no los tenía? Sí, fue ilegal. Durante los tres años el fiscal que tuvo la ciudad, perdón, el estado de Veracruz era un fiscal espurio. O sea, para que lo entienda la gente, tuvimos un fiscal pirata. Diputado, digo, nos cuenta que hicieron esta investigación, pero la percepción ciudadana es que la instrucción vino desde México, ¿no? Digo, ya habían intentado removerlo vía el juicio político, no se pudo, no se alcanzaron los votos en esas ocasiones. Digo, la percepción que se tiene es que la instrucción vino desde México y de manera totalmente sorpresiva cortaron la cabeza. Bueno, yo te voy a decir que eso es totalmente falso. No es asunto político. No es asunto político. Yo dije que íbamos, desde que entré al Congreso del Estado, que te puedo decir que yo ni yo mismo esperaba que yo iba a ser el de la Junta de Coordinación Política. Fui consensando con los diputados, pedí la oportunidad y la tuve. Y yo quedé en el compromiso con los diputados de que nosotros íbamos a actuar y ahora sí, bien. Y lo he dicho, nosotros no vamos a pagar por los votos de los diputados. Se van a dar cuenta al finalizar el ejercicio del Congreso y se van a dar cuenta del ahorro que vamos a tener. Porque nosotros estamos comprometidos con los ciudadanos y no vamos a permitir nada, nada, nada que empañe la vida legislativa del Congreso del Estado de Veracruz. Muchos no conocen. Yo te puedo decir que desde hace 10 días yo he estado llegando a las 8 y media al Congreso del Estado. Y créeme que me molesta y lo digo porque, para que lo sepan también, vamos a hacer unas instalaciones ya de máquinas para revisar la entrada del personal. Llegan, checan y se van. O sea, los ciudadanos veracruzanos no merecen eso. No merecen tener empleados que estén ganando 70 mil pesos por no hacer nada. Así, o sea, así es la vida en el Congreso del Estado. Ahorita, hasta hace seis meses, en el corte semestral yo llevaba 220 mil pesos gastados en alimentos. ¿Sabes de cuánto era el presupuesto y cuánto se había gastado la legislatura pasada? Dos millones de pesos. Entonces, luego los diputados hasta se molestan cuando dicen, ya llegó Javier y manda a traer bocadillos. O sea, ya aquellas épocas no van a pasar. Durante el tiempo que estamos en el Congreso del Estado, nosotros sabemos que los recursos no son de nosotros. Son de los ciudadanos. Y si venimos, nosotros venimos de abajo. Venimos a poner mano dura y a cambiar las cosas. No somos ridículos. Diputado, antes de profundizar en el tema de los gastos del Congreso del Estado, y recuerdo cuando en aquella se intentó llevar a cabo el juicio político y se quedaron a dos, tres votos, pues sí se le veía un poco molesto. Y efectivamente nos dijo, dice, no se van a comprar conciencias. Lo recuerdo bien cuando lo entrevistamos. Estaba enojado. O sea, independientemente de que diga que usted que tiene así el semblante, sí estaba enojado. Digo, seguramente se platicó días previos. Yo creo que esa mañana todavía se platicó. Y cuando no le dan los votos, se enojó. Y digo, finalmente, si bien es un poder distinto, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, ¿cómo se lo comunicó al gobernador o alguien en el Poder Ejecutivo? Te voy a decir, te recuerdo todos esos días así, los tengo bien grabados. Te puedo decir que cuando, ese momento yo platicé con todos los diputados. Platico con los 27 diputados y platico con los de la oposición. Con todos me siento a platicar y les expongo por qué, pero a ninguno, ninguno, y lo puedo decir de manera personal, a ninguno se le ha ofrecido dinero. A ninguno de los diputados. Platiqué con los diputados de mi bancada y ustedes saben que hubo dos diputados que no estuvieron de este lado. Yo les hice ver todavía en una reunión por qué teníamos que votar bajo el criterio de nosotros, de los ideales de nuestro partido y bajo la convicción que manejamos nosotros en este proyecto de la Cuarta Transformación. Desafortunadamente no logré convencerlos o no sé bajo qué circunstancias o qué factores o qué ideales los diputados estuvieron con nosotros. Sí estaba molesto, estaba muy enojado, porque yo sabía que era el momento de cambiar a un fiscal. O sea, no debimos haber demorado tanto. ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas como son. El fiscal estaba obedeciendo órdenes de unos gobernadores, eso no puede ser. Tampoco nosotros vamos a querer que esta fiscal encargada, perdón, que acaba de entrar, vaya a estar bajo las órdenes de nosotros o del gobernador. Yo soy el primero en levantar la mano y decir que no, yo lo que quiero es que haya justicia. O sea, nosotros, imagínense cómo recibes una noticia que estás en la Ciudad de México y vas a un evento y en la noche te dicen, oye, hay ocho muertos. No quiero decir a qué distancia vivo del lugar ese, lugar que yo conocía, la verdad. Y en la mañana amanecen 28 muertos. De verdad, no dormí un solo minuto. ¿Por qué? Porque es preocupante para nosotros. Nosotros estamos para brindar la seguridad de los ciudadanos. Cuando la matanza en Minatitlán, varios muchachos, dos muchachos, eran alumnos de mi hermano, que da clases de inglés, no quiero decir la institución educativa. En Minatitlán, y mi hermano me dice, Javier, ¿qué vas a hacer, Javier? O sea, son mis alumnos. Escúchame, manda los audios. De verdad, no se duerme. No se duerme nosotros. A nosotros, si yo sí traigo un compromiso verdadero con el pueblo. Diputado, ¿dijo que no era orden presidencial del Estado? ¿Vino esa orden para su suspensión? Hoy el gobernador dijo que respetaba la soberanía del Congreso, pero no hubo línea. No, no, no. Aquí, a ver, yo sí le puedo decir, sí me reúno con el gobernador, sí platico con el secretario, o sea, porque tampoco vamos a decir ni vamos a querer tapar las cosas. Tenemos reuniones, a veces platicamos, a veces no, a veces los acompañamos, porque nosotros mismos hemos gestionado muchas cosas y estamos toque y toque las puertas para que se haga la obra pública y pedimos que nos den, cuando menos la facultad, perdón, el derecho de ir a las inauguraciones de los banderazos, todos los diputados, porque estamos, cuando menos queremos que sepa la ciudadanía que estamos trabajando. Pero en el orden legislativo hay veces dialogamos las cosas del gobernador, pero las de aquí, o sea, nosotros sabemos bien lo que tenemos que hacer. Yo no recibo instrucciones, y con todo respeto el gobernador, allá. Y nosotros acá, nosotros acá tenemos que decidir, y eso lo platico con todos los diputados. Oiga, pero por ser un tema tan delicado, o sea, digo, nos cuenta que hizo esta investigación de que no estaba certificado el fiscal, por ser un tema tan delicado y que había una agenda prevista, una orden del día previsto, y que se eliminó esta orden del día y se tocó solamente este tema, o sea, supongo que cuando menos una hora antes o ese día sí lo platicó con el gobernador, con el secretario de gobierno, o sea, no lo filtró a todo mundo. Con todo respeto, con todo respeto, como tú dices, con todo respeto, como tú dices. Uy, ya te digo con todo respeto. No es así, como dice. Y lo puedes platicar con los diputados de Morena, con todos ellos. Y quedamos en un pacto de que nadie iba a decir nada. Es más, el gobernador creo que ese día fue el día que dijeron que ya había hecho amor y paz, y ya no fue el día... Fue el día anterior que ellos platicaron y estaban de la mano. Mira, para mí lo más fácil sería para evitarme broncas y conflictos, porque esta gente, también hay que decirlo, sabemos a lo que nos enfrentamos, a la delincuencia. ¿Ustedes creen que a nosotros nos gusta estar arriesgando a la familia? Tampoco. Y quedamos los diputados, estamos conscientes, estaban conscientes de lo que venía. No vamos a decir nada. ¿Y sabes qué? Vamos a llegar, eso sí, el mero día a las cuatro. Y yo hice la planificación, porque sabemos que siempre llegan tarde. Entonces, no les adelantamos, pero fue algo que planeamos. Sí, el gobernador dijo, oye, ¿qué están haciendo? Entonces, nosotros somos un órgano independiente y decidimos que él no debería estar. Tenemos las pruebas, pero no recibimos ni órdenes del secretario ni del gobernador. Ese día él, pues no sé si todavía siga el coordinador del PAN, que por cierto le mando saludos porque sí me... Sergio Hernández, ¿qué dijo que él no firmó? No, no, no firmó, a las cosas como son él. Él no firmó, y yo las cosas las digo así, a como son. Él no firmó el documento, lo firmaron las otras bancadas. ¿El PRI, cómo le hizo usted para que el PRI ahora sí apoyara? Ah, bueno, a ver, este... ¿Les presentó todo? Sí, y yo quiero decirte que ahorita hasta la... Creo que la diputada la están regañando en su partido. En su partido, sí. Sí, sí, sí. Sí, su presidente ya le dijo. Ah, bueno, bueno. Pero yo le dije, a ver, aquí está el camino, digo, para que te reivindiques con los veracruzanos. Los veracruzanos, y la verdad tenemos buenos acuerdos con ella ahí. Oiga, diputado, pero regresando un poco al tema, la parte de la legalidad. Ahora, ¿qué sigue después de esta separación temporal? Pregunto, ¿hay algún otro procedimiento legislativo a seguir? ¿Y se queda solo en este ejercicio de separación temporal? ¿No están buscando también una definitiva a través de otro juicio político? Es una medida cautelar, primero hay que decirles, es una medida cautelar. Entonces, nosotros sí, yo ya con mi cuerpo jurídico ya estamos analizando lo que viene, porque sabemos, esperamos también, así como en el caso de Mixtla, su respuesta de ella, de ellos. Pero nosotros estamos ya preparándonos para lo que viene también. Nosotros, tengo la fortuna y felicito al cuerpo jurídico que tiene el Congreso del Estado de Veracruz. De verdad, es de los mejores a nivel nacional. El cuerpo jurídico de aquí del Congreso del Estado de Veracruz es de los mejores a nivel nacional. Y que estén a la orden del pueblo, eso es bueno. Y hay mucha gente, también ahí sí le tengo que reconocer al sindicato del Congreso, la mayoría de los empleados, la mayoría de los empleados, yo creo que el 90%, tienen licenciaturas, tienen maestría. Pero yo es donde aquí les digo a los compañeros, compañeros, si tienen maestría, si tienen licenciaturas, si son personas preparadas, trabajen para Veracruz. De verdad, se los digo compañeros del sindicato, Pepe, yo sé que me vas a ver, pero Pepe, de verdad, hay que ponernos a trabajar, no van a trabajar, llegan, checan y se van. ¿Cuál Pepe? ¿Por qué? El... Rodríguez. No, Pepe, no, 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 no. No tanto racer, pero Pepe sí. Oiga, diputado, aquí hay algo que ocupa y preocupa. A ver, ya está la encargada del despacho, yo sé que hoy el secretario de Educación la va a buscar porque quiere ya desempolvar las denuncias que no le... Pues está en pleno uso de facultades, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahora? Sobre todo porque ayer el fiscal dijo que él seguía siendo el fiscal. ¿Tenemos dos fiscales? Bueno, a ver, hay que decirlo. La fiscalía es un, pudiéramos decir, que es un segundo poder. Primer poder, los primeros poderes, el Congreso del Estado. O sea, nosotros ya emitimos en sesión, ya en la sesión permanente ya se votó la nueva encargada ya legalmente. Esa parte está en firme, legal. Sí. O sea, no se la tira, no hay dos fiscales. Ahora, si el fiscal dice que él es el exfiscal, dice que él es fiscal, primero hay que ver si ya lo dijo. Porque ahí está cometiendo... No, pues si ya lo dijo. Sí, ya lo dijo anoche. Y haciendo uso de las cuentas de redes sociales oficiales de la fiscalía. Bueno, además... No estaría entonces incurriendo él en un delito porque dice que ustedes estaban incurriendo en un delito. Pues que yo sepa, nosotros diputados no somos empleados de él. Lo que firme la encargada Verónica a partir de ahora, ¿tiene efectos legales? Claro que sí. Desde el día de ayer, ya cuando ella se presenta a la fiscalía, ya lo que firme, ella es la encargada. Y se lo comenté porque también en su momento, no sé si vieron un video donde no la querían dejar pasar. Sí, claro. Si vieron el video, se hizo medio viral. Un poquito. Ni a los diputados del Prado se dejaron pasar. No, tampoco. Oiga, y le pregunto esto porque ayer platicaba con un abogado y él me decía que se corría el riesgo de que pasara lo mismo que en el Poder Judicial con los magistrados que fueron nombrados. De manera interina. De manera interina. Que incluso ya llegó el caso a la Suprema Corte y que hay amparos y que dicen que todo este trabajo que ellos han realizado estaría en la nulidad. ¿No se correría el riesgo de que pase lo mismo con la fiscal encargada? De que todas las averiguaciones, las investigaciones y todo el trabajo que se realice a partir de ahora esté de manera ilegal y que lo puedan echar abajo con amparos, con recursos y todo lo legal que se pueda presentar. Aquí está todo sustentado. Lo que sí hay que decir es que si tuvimos un fiscal patito, imagínense cuántas personas no fueron admitidas en estas funciones por no pasar el examen de confianza. Y resulta que el número uno que el fiscal del estado de Veracruz no había pasado. ¿Pero eso es responsabilidad del juez Farah? ¿Cómo lo sostuvo? Sí. ¿No? Hay que decirlo. Las cosas como son. Eso es. Diputado, entonces pudiéramos decir que usted fue el cerebro detrás de toda esta remoción temporal de Jorge Winkler. Digo, porque seguramente alguien por ahí le pasó el dato, ¿no? Pero finalmente usted y junto con el equipo jurídico se pusieron a buscar todos estos... Yo aquí le ataño al trabajo en conjunto. El diputado Pozos nos ha ayudado mucho. Él tiene la experiencia. Los demás diputados han estado trabajando enérgicamente en estos temas. O sea, de todos hay aportación. La verdad, los jurídicos nos apoyan mucho el diputado Amado Cozumal Pica. O sea, no he estado solo. Yo lo que he hecho es coordinar. Y la verdad, sacando de cada diputado, aunque ustedes no lo crean, desde la diputada Cristina, diputado Ríos Uribe, todos. Ya nombré a algunos, pero yo digo los diputados. ¿Maleno también? Fíjate que te voy a decir algo, ¿eh? Yo con el diputado Maleno piensan que tengo diferencias, a pesar de que... Yo no lo dije a las... No, 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 pero es la verdad. La verdad, he recibido ataques él al principio, pero ¿sabes cómo lo convencí? Sí, ¿cómo? Trabajando y con honestidad. Que se diera cuenta que yo no venía en el afán de hacerme rico. De verdad. Yo vengo en el afán y así estamos cultivando a los 27 diputados. En el afán de cambiar las cosas de verdad. Y lo del fiscal era una cosa, ahora que se cambia, era algo de fondo que se tenía que cambiar aquí en Veracruz. Ahora también yo, desde que le digo al gobernador, ya está el fiscal. ¿Podríamos ver al fiscal en la cárcel? Tenemos que recuperar la seguridad. Los veracruzanos tienen que salir a caminar. ¿Podríamos ver a otro exfiscal en la cárcel? Eso no me toca a mí decir. O sea, yo... Pero sí iban a pedir que sigan las denuncias y las averiguaciones, que también además tenía otras denuncias. La gente que presentó su denuncia sobre los otros funcionarios, en este caso, como hizo hoy en la mañana el secretario de Educación, pues ahí están. Le toca a la nueva fiscal y nosotros vamos a exigir que se haga justicia. No nada más con los funcionarios, con toda esa gente que ha secuestrado y que ha matado y que ha andalido. ¿Lo dejamos así? ¿Vamos a una pausa? ¿Una pausa? Ya, como siempre, tú. Sí, señor. Vamos a una pausa y regresamos porque está el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín. ¿Está bueno? ¿A poco no? Ahorita regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Sigue platicando para usted el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Juan Javier Gómez Casarín. Si usted supiera lo que se dice, puede hacer ahí. Está todo, pero bueno. Lo que se pueda decir. A ver, diputado. A ver, le querías preguntar algo, Leti. Sí, usted comenta que antes de este proceso de ayer no había sostenido ninguna reunión o charla con el gobernador. Ahora ya, ya platicó con él después de todo el... ¿Quieres que te diga la verdad? Por favor. Para que sepa. Hoy me voy a ver con el gobernador. La última vez que lo vi y nada más nos saludamos porque andábamos corriendo fue en el informe del presidente el domingo pasado en la Ciudad de México. Lo vimos creo que 15 minutos y le digo, adiós gobernador porque me tengo que ir a hacer mis funciones a mi distrito, de ir de México a San Andrés y de San Andrés regresé para acá. Y sobre pues el zafarrancho, ¿no? Que se presentó ayer allá en la... ¿Quieres que te cuente lo que estábamos aquí? Sí, y sobre todo por esta queja que hubo de la diputada María Josefina que dijo que había miles de policías resguardando el edificio de la Fiscalía General. Bueno, yo quiero decir que yo no mandé a ningún policía allá. Hasta me espanté cuando empecé a escuchar los helicópteros y todo. Si hubo un zafarrancho con los diputados, ¿será este tipo de zafarrancho? Yo contaba que cuando paso para subir a la encargada, a la puerta de la Fiscalía de abajo, me gritaba, Sergio, me engañaste, me engañaste. Y yo digo, no le contesté nada porque digo, pues ya se le va a pasar el coraje. ¿Ya se reunió con ellos? No, no, no me he reunido. ¿Ni ha hablado? Voy a dejar que le pase el coraje a Sergio. Oiga, diputado, pero yo no solo los veo enojados, yo veo a los diputados del PAN muy preocupados. ¿Usted que los conoce, que conoce el Intrigo, le dice, ¿qué les preocupa? Como que les quitaron al fiscal y como que me los desprotegieron. Bueno, vamos a... ¿O esa impresión me da? A ver, platíqueme, ¿qué les preocupa? Lejos de que yo me lleve con ellos, saben que nosotros no le entramos a los negocios chuecos. Estoy seguro que van a salir muchos nombres de la Fiscalía de empleados del Partido Acción Nacional. Así. Mucha gente que estaba ahí, inclusive familiares de los diputados. Y ahí sí, aunque seamos compañeros, nosotros no vamos a ocupar información. Pues, ¿cómo están así? Información, pues, claro. Querían entrar para ir a sacar los expedientes. Era su minita, entonces les duele que les hayan quitado la última minita de donde tenían para sufragar sus gastos. Lo sentimos aquí, cero moches y cero corrupción. Ya lo dijo el presidente de la Nación. Funcionario que se ha detectado haciendo grave. Entonces, nosotros no vamos a hacer tapaderas de nada. Ahí sí lo saben, que conmigo ni se acercan a decirme que les tapemos. No, yo hablé con la fiscal. Queremos que actúe así, de manera directa. Para que de verdad se sepa la ciudadanía lo que han estado haciendo. Bueno, yo lo digo en el mismo congreso, y así lo digo abiertamente, yo no me tapo la lengua para nada. Había dos empleados del congreso de aquí que estaban trabajando en el congreso de Puebla. Cobraban aquí y trabajaban allá. Oye, dame permiso para seguir cobrando aquí, hijo. No, 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 no. Te vas con permiso sin goce de sueldo. Y de los empleados que estaban en la fiscalía, ¿cobraban y eran gentes de los diputados? No, no, todavía no sé. Supone. Apenas van a dar. Apenas van a dar. Pareciera, pareciera que va a pasar. Son tan preocupados. Y van a ver si no va a ser cierto las palabras que dice este guayapense aquí. Ahí se van a dar cuenta de cuál es, por qué pasan estas cosas. Y a mí sí me pidió el favor de que la acompañáramos. La acompañamos ahí, de verdad. O sea, yo no ando haciendo teatro como otros diputados, pero a mí sí me jalaban y tú no vas a pasar y te quedas conmigo y no vas a ningún lado. ¿Y no gritó? ¿No lo oí gritar? No, jamás. Yo tengo la costumbre de no faltarle respeto a nadie y mucho menos a una mujer. Nosotros respetamos y también nosotros consensamos y dijimos que toca por paridad que una mujer esté en la fiscalía ahorita la encargada. Es justo. Diputado, dos preguntas. ¿Están haciendo una investigación similar contra el fiscal anticorrupción Marco Seben Torres o podría haber algo parecido? Y, bueno, otra pregunta. Ayer, efectivamente, entre empujones y todo, logró pasar, logró acompañar a la encargada, a Verónica Hernández. Entonces, hizo el recorrido, la acompañó, supe que hizo el recorrido ahí en las oficinas. Estuvo. Encontró la tasa, el termo de la culpa es del fiscal. Dicen que ahora la culpa es del Congreso. A ver, te voy a comentar algo aquí, de manera secreta, ya me dijiste. La verdad, los mismos empleados de la fiscalía, yo no sé qué conflictos traían, pero no querían al fiscal. Cuando llegamos, era sorprendente ver los retratos del fiscal ya tirados en los botes de basura. Está de veras. De veras. ¿No tomaron fotos? Así de plano. Me tocó ver. Me tomó una foto de eso. Pues, la verdad, hay cámaras y todo. Entonces, no quisimos, para empezar, al edificio no quisimos violentar. Pero yo te digo lo que vi. Retratos del fiscal tirados en la basura. Y el termo ese que tú dices, si es verdad, también tirado en un botero de la basura. De verdad, es que hay que decirlo. A ver, la persona que está en la fiscalía tiene que tomar consideración. Por supuesto. No puede andar haciendo ese tipo de juguetitos. Es el fiscal del Estado. O sea, le debemos respeto. Hasta cumbia había de las culpas del fiscal. Hasta las cumbias me las aviento yo, ¿eh? Eso es un junior plan. Puro junior plan. Junior plan, los Vázquez, Alfredo, los Superlamas. Nelson. Nelson Cancela, Master Cumbia. ¿Cuál debe ser? Marco Seven. Ahí, ¿qué va a pasar con el fiscal? Se va o se queda. Con todo respeto, vamos a guardar todavía la secrecía. O sea que sí. La secrecía de la investigación. La secrecía de la investigación. O sea, sí. Para ver qué es el señor. Ni cuándo ni cómo. Ni qué horario. Ni qué horario. Con todo respeto, con todo respeto. Ya van dos. Ya van cuatro. Este, obviamente, está otra vez Javier Gómez Casarín en el papel de investigador. No, este, yo soy legislador. Pero bueno, hizo una labor de investigación. Bueno, pues también hay que hacer ciertas cosas para poder aplicar la justicia a los veracruzanos. Tenemos que hacer ciertas cosas. Pero te repito, no es solo Javier Casarín. Este, a mí me respaldan 26 diputados que están comprometidos. El diputado Pozos que ha estado trabajando de manera coordinada conmigo. Lo tengo que decir, he trabajado de manera coordinada. El diputado Pozos ha sido también parte fundamental de esto. Y los diputados, los 25 diputados, estamos todos en el mismo nivel. Todos trabajamos de manera coordinada. Si ustedes vieron la acción de ayer, fue una acción coordinada. ¿No me queda claro? No, bueno. Bueno, ahora sí no supieron ni por dónde, ¿verdad? Hasta el discurso está usted ahí perdiendo muy contento. Ah, pues claro, yo estaba... Estaba contento. Tenemos una encargada de despacho, Verónica Hernández. ¿Qué sigue? Dice que la puede estar un mes, tres meses, un año. Pero, ¿tiene previsto, sí, lanzar una convocatoria o rehacer un proceso para nombrar un fiscal que conforme a la ley sería por nueve años? Pero primero tendrían que destituir porque dice que es una suspensión provisional. Exactamente. O sea, va por procesos. Se tiene que destituir. También se tiene que aclarar el caso del exfiscal. O sea, hay procesos y eso lo vamos a respetar. Pero no dudes que vamos a aplicar justicia. No dudes. O sea, antes le cae la FGR, ¿no? Yo no sé nada de eso. Diputado, ayer después de esta acción muchas voces se levantaron y decían que había sido un acto ilegal y que ahora entonces así va a ser la nueva manera de conducirse el Congreso, de quitar a quienes les fueran incómodos en la actual administración, tanto estatal como incluso que podría ser un parteaguas a nivel federal. No, 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 para nada. El Congreso del Estado... Que de ahí seguía el Poder Judicial y que los institutos autónomos... No, no, a ver, nosotros hemos respetado, yo lo he dicho, y de prueba de ello está que respetamos al Poder Judicial, respetamos al Ejecutivo, inclusive a los órganos autónomos como a la Fiscalía, también la respetamos y también respetamos al director del ORF y que por cierto decían que no íbamos a sacar la convocatoria. Ustedes lo ven, ahí está la convocatoria. Y si me preguntan mi parecer, le preguntan al diputado Javier Gómez Casarín, yo no quiero que se quede Portilla, ¿eh? ¿Era en su mayor? Se ha abierto a mi... Yo no quiero que se quede Portilla. ¿Qué tal se va a quedar? Bueno, vamos a respetar los diputados, los votos de los diputados, pero aquí tienes al diputado Javier, Juan Javier Gómez Casarín, y lo digo, ni modo, si el licenciado Portilla aquí me oye... ¿Por qué no quiere esa Portilla? A mí no quiere ser la Portilla. Déjenme preguntarlo así como es usted, ¿por qué le tiene tanta hambre? ¿Por qué? Ah, no, 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 la hambre no le tengo. Bueno, yo tengo hambre porque no he desayunado en los últimos días. Pues los que le escuchan, ¿eh? Deberían de tener bocadillo o algo aquí. Sí, también. Eso también lo pedimos nosotros. Esa es la directora que nos invita cada semana. A ver quién es el que da los bocadillos aquí. Ese. A ver, el director. Aldo. Cuando menos galleta y las malitas. Aldo, ya tiene dos problemas nuevas. Es bárbaro con usted. Mont Blanc, ¿no? Con Portilla, ¿por qué le tiene tanta hambre? No, 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 no le tengo. ¿Por qué no quiere usted? Al contrario, yo me llevo con Portilla, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. No, bueno. Pero, a ver, ustedes mismos como ciudadanos veracusanos, ¿se les hace sano que esté una persona auditando durante más de 10 años? Yo no. Sería 14. No, a ver, 14. No, es necesario. Eso es lo que usted... Pero eso sí lo ve como un buen nombre. ¿Va por 7 años o sería 7 o qué? Sería 7 años más. ¿Te parece sano? Que lo que digan los diputados, ¿no? No, bueno, a ver, suponiendo que llegue... Es que él considera que es un buen hombre. Suponiendo que llegue a la terna... No, a mí me han sacado las notas con todo respeto, dígame tú. No, no, no. ¿Eso no te parece? A mí sí me... Con todo respeto, ¿eh? Que elijan el mejor perfil. Yo estoy a favor de que elijan el mejor perfil. Y, pues, yo no sé. Una buena salida de... Suponiendo que llegue a la terna, su voto no va a ser por él. Mi voto no. Ni modo de... ¿Cómo va el proceso? Porque no quiere que audite 14 años. Ya hoy se reunió a las 2 de la tarde la Comisión de Vigilancia. Mañana sacan... Depura, ¿no? Así es. Van a hacer la depuración. Pero este... ¿Y para cuándo ya tenemos? Bueno, ahorita van a correr las entrevistas. El 24. Ahí en el dictamen y el 26 ya... Y el 26 se elige. Se elige. Pero, te repito, yo... Soy respetuoso de... Del proceso. Del proceso. Este... Pero sí veo no... Para mí no es bueno que una persona se encargue del órfis durante 14 años. Aunque me digas que es muy eficiente. Y que es un buen nombre. Ya, sí. Ya va a conocer todos los alcaldes a quienes llevan 3, 4 años, 3 veces siendo alcalde. No es sano. Para las finanzas de los municipios, no es sano. ¿Sería el tiempo de una mujer? Considerando que las mujeres somos buenas administradores. No, la verdad. Yo sí bien, Leti. Honesta. Yo sí creo en las mujeres. Y tanto así que... Por eso apoyé a la licenciada. Yo creo en las mujeres. ¿A quién apoyó? A Verónica. A la encargada. Verónica. Ah, ok. No, yo sí creo en las mujeres. Muy valiosas. Yo sí creo que las mujeres son valiosas. Y que a las mujeres no se les ha dado todavía la oportunidad bien de ejercer los cargos en el Estado de Veracruz. Hay mujeres inscritas para el proceso muy valioso. Y hay que decir algo, ¿eh? Esta legislatura es la primera que tiene paridad en toda la historia de Veracruz. 25 diputadas y 25 diputadas. Le pese a quien le pese, tenemos paridad. Y las tres secretarías en el Congreso del Estado, las más importantes, dos son mujeres. Yo sí creo que las mujeres son eficientes y sí creo en la capacidad de las mujeres. Por ahí va para el Orfis. No sé. No me hagas preguntas. No, sí, a eso venimos. Ya vi por dónde va, ya vi por dónde va. ¿Usted sí votaría por una mujer para el Orfis? Sí votaré por una mujer, pero también hay que decirlo, también puede votar por un hombre. Claro. Dependiendo del mejor papel. Que no sea Portilla. Que no sea Portilla. Ya no va a dormir Portilla. Oiga, hace rato nos comentaba algunas irregularidades que han detectado, en el Congreso del Estado, de funcionarios, bueno, personas que cobran 70 mil pesos y no trabajan, trabajadores que llegaban, checaban y pues se iban a realizar otras cosas. Se van. Se van todavía. Se van a Puebla. Se van todavía. Saludos a Alberto Mesabut, por cierto. ¿Se está procediendo? ¿Se están descontando días o se va a correr gente? Es que fíjate que hay un sistema donde todos los trabajadores ya van y le pedían un permiso a un diputado. Un sistema que se llama sindicato. Ah, de sindicato y permiso. Y el trabajador a la hora que quiere, si va, nada más checa, va y se regresa. Todo eso existe e existe todavía en el Congreso del Estado. Son las cosas que tenemos que cambiar. La verdad, lo legislativo nos quita tiempo, pero aparte le entramos a otros temas como lo de ayer. Pero aparte tenemos que la administración del mismo Congreso del Estado. Te voy a platicar el primer día que llego al Congreso. O sea, yo siempre trabajé en la iniciativa privada y no me da vergüenza decirlo. Fui ejecutivo, vendía carros. En Volkswagen. Ocupé el tercer lugar a nivel nacional vendiendo automóviles, pero yo tenía la costumbre de llegar a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche. Y si tenía que estar hasta las 11, estaba. Entonces, llego el primer día a las 8 de la mañana al Congreso. ¿Y no había nadie? No, estaba a dos. Y recuerdo, Alma y Carolina. Llego a las 8 de la mañana y veo a dos muchachitas, Alma y Carolina, limpiando la oficina del presidente de la Junta de Coordinación. Cuando me vieron, salieron. ¿Ellas dónde van? Dice, es que nos tienen prohibido. Cuando llega el coordinador está. Está. Ha fregado. Si es que todas las mañanas antes de que venga, porque él llega a las 10, a las 8 de la mañana tenemos que tener limpio todo. El que era antes. Sí, digo, no, 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 hombre, a ver, ¿tú cómo te llaman? ¿En serio? Un tal Sergio. Sí. Un tal Sergio. Y manda. Y agarra y me dicen la muchachita, empiezo a platicar con ella, ¿saben cuánto ganaban estas empleadas del Congreso del Estado de Buenos Aires? Alma ganaba 600 pesos. 600 pesos y había dejado de estudiar porque se gastaba 300 pesos en pasajes. Y 300 pesos. ¿Semanales? Semanales, 600 semanales. 1,900 a la 15. Y con 300 pesos comía. Una empleada del Congreso del Estado. Cuando había otra que ganaba 70 mil y no iba a trabajar. O por llevar nada más del café, ¿no? Así estaba el Congreso del Estado. O sea, no, yo no iba a permitir eso. Un desequilibrio brutal, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque el que tenía a cargo la limpieza, tenía su contrato jugoso, y a la gente de abajo la trataba con la punta del piso. No, o sea, no podemos permitir eso. Nosotros como ciudadanos, hasta como seres humanos, no podemos permitir los atropellos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ese mismo ciudadano que gana eso, ¿a qué lo obliga? A que salga de la calle, te ponga una pistolita y te asalte. De verdad, no podemos, los veracruzanos, no podemos ser tan desconsiderados ya con nuestros hermanos veracruzanos. Diputado, regresando al tema de la Fiscalía, ahora que menciona esto de los delitos, sin duda no van a bajar de un día para otro, aunque removieron temporalmente o provisionalmente al exfiscal y ahora hay una nueva fiscal encargada. ¿Qué esperan en estas siguientes semanas? Fíjate que es un tema difícil. Yo espero que no venga una ola fuerte de golpes fuertes, pero por eso ahora nos toca a nosotros exigirle también muy fuerte a Verónica. Verónica tiene un puesto complicado, difícil. Es la rifa del tigre, ¿sabes de acuerdo? Sí, sí, sí. Yo no quisiera estar en los zapatos de ella. Si en los zapatos que estoy es difícil, de verdad en los de ella está complicado. Hasta el día de ayer no tenía yo seguridad, pero ya nos atañe también, la verdad. Todavía hoy yo creo que fue el último día que voy a manejar solo mi camioneta. ¿Por qué? ¿Teme alguna represalia del exfiscal o de la gente que sale? ¿O del jefe del exfiscal? Pues no quiero... Pero de ese bando. De los malos. Pero sí teme usted que... Sí, la verdad sí, nosotros es difícil. Los mismos diputados que estuvieron ayer, me han dicho, Javier, necesitamos llevar esa inseguridad, que están preocupados. Sabemos que lo que hacemos luego es difícil. A veces la gente piensa que el diputado... Yo quiero cambiar el pensamiento que tiene el ciudadano hacia el diputado, por eso quiero hacer las cosas diferentes, porque yo mismo lo pensé. Los políticos nada más llegan a llenarse de dinero. Entonces, queremos cambiar la ideología de la gente. Queremos que la gente confíe en el diputado, en los políticos. Nosotros queremos hacer las cosas de manera diferente. Es difícil, pero créanme que estamos empecinados en hacer eso. Yo confío, confío mucho en el gobernador del Estado. ¿Confíen que se reduzcan los índices de impunidad? ¿Confían que se reduzcan los índices de impunidad? Estoy más que seguro. ¿Será que ahora sí suban las órdenes de aprehensión del sistema? Eso sí, estoy seguro que eso va a pasar. Estoy seguro que va a pasar eso. Estoy muy seguro. Y de verdad, yo confío en el gobernador del Estado. ¿Y los sexualistas, los sexualistas y los yonistas que hayan cometido sí se van a ir al bote? Ahí ya le toca a la fiscal. Pero nosotros queremos justicia. Pero van a pedir que se reabran los... Sí, queremos justicia. Queremos que los veracruzanos crean de verdad en el gobierno. Que vean que es un gobierno diferente. Yo miraba ayer las comunicaciones. Es cierto que hay gente que le ha estado pegando al gobierno. Pero también es cierto que ayer que se dio este proceso, que se dio este paso, mucha gente lo celebró. El 80%, yo vi los comentarios, estaban a favor de la destitución. Pues así que diga qué gran defensa ha tenido, no. Ni del propio PAN. Exactamente. Ni del propio PAN. Como que levantaron las manos. Como dijeron, ni modo, ya nos cayeron. De plano. Oiga, diputado. Algo que ha hecho promoción en las últimas semanas. Usted digo de manera personal, la refresquera Coyame, precisamente en Coyame. ¿Ya está reabriendo funciones? ¿Ya hay otra vez este refresco? Hay 70 personas ya laborando. El empresario le ha invertido, creo, aproximadamente 40 millones de pesos. Yo me enfrasqué mucho también en eso porque era lo que comentaba. No puede estar nada más en las cuestiones legislativas. Uno como diputado, la gente, piensa que uno tiene que hacer obras, que le tiene que dar trabajo. Entonces, tenemos que abrirles las puertas a la iniciativa privada. Hablé con muchos empresarios. Afortunadamente, hubo un empresario que dio un paseo en lancha, fíjate. Dio un paseo en lancha de Catemaco. Le gustó. Vino, platicó conmigo y la aperturamos. Oye, es que necesito las concesiones de los pozos y todo eso. ¿Sabes qué? Te voy a ayudar. Pero a diferencia de otras personas que han estado en estos cargos. Oye, vas a ocupar algo y un solo peso. Quiero que le des trabajo a la gente de la zona sur. Sí, claro. Oye, te regalo un caballo. Tampoco quiero el caballo. No quiero nada. Yo lo que quiero es que la gente tenga empleo. Afortunadamente, se tiene considerado 300 empleos. Si ustedes supieran lo que es que haya 300 empleos en Catemaco y en esa zona, de verdad hay gente que no tiene... Reactiva toda la economía de la zona. De verdad. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer este... Obstaculizar el progreso y que nuestros hermanos tengan para llevar el sustento a su familia? No, es totalmente diferente. Nosotros tenemos toda la apertura para que esto pase sin pedirle nada a los empresarios. Y el empresario le puede decir, ni un solo peso. Ni un solo peso que diga si el diputado Javier Omez Casarín le pidió un peso. Cuando llegan los alcaldes al Congreso del Estado conmigo, todos les digo, yo no quiero ni un peso. Ya moches nada. Nada. Y a los 212 alcaldes, me puede decir, el diputado Javier Omez Casarín, como presidente de la Junta de Coordinación, ni un solo peso nos pide. Yo lo único que les digo es, ¿saben qué? Actúen bien porque yo sí no voy a meter las manos por usted. Y si les cae la auditoría, porque tiene toda la instrucción la secretaria de fiscalización, de mano dura, les digo, ¿sabes qué mano dura? Me dice, oye, se gastaban, iban 40 días a hacer una auditoría y pedían otros 20 días. Bueno, hicimos una auditoría en 7 días en Tuzpan. Por cierto, la esposa del presidente firmaba los cheques. Diputado, quedan ya un minuto, dos minutos, regresando al tema de la fiscalía. Dice que el siguiente paso ahora sería destituirlo, porque ahorita es provisional. ¿Cuándo pretenden dar ese siguiente paso? Primero tenemos que esperar el proceso. O sea, el fiscal se va a defender, entonces, hasta que no se vea el camino. Pero ya los buscó, ya les presentó, ¿no? No, hasta el día de hoy no, hasta el día de hoy no. Y en este mismo tema de la fiscal, me llama la curiosidad, ¿cómo fue que decidieron que fuera ella? ¿Una mujer, por lo que usted acaba de decir? Y ella dijo, yo quiero, porque sí es difícil, ¿no? Y para una mujer, pero vimos obviamente en el video que llegó con los pantalones bien puestos. Por eso. Pero sí me culpo la curiosidad. Y se termina el tiempo, entonces, ¿ya? Eran tres perfiles, no, eran cuatro perfiles, pero a la que vimos con más decisión. Era ella. Más capacidad. Regresa usted de otro momento. Para que nos diga quiénes eran los otros tres. Y le prometemos que va a haber bocadillos. Pero cuando menos que haya bocadillos. Cuando menos café. Un refresco collame, ¿no? Un refresco collame. Ya traiga collame. A ver, yo voy a venir, prometo venir, pero con un refresco collame. Perfecto. Ya dijo. Gracias, gracias al diputado Juan Javier Gómez Casarín. Gracias a usted por acompañarnos. Dios me viente el próximo miércoles. Gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.